este es... no me acuerdo como se llama este parque está lloviendo y y y y y y paro y llover verdad un segundo Luz y yo queremos hacer un día a campo y pues este parece un buen parque cuando ya cambie este clima tan lluvioso pues podríamos venir aquí traigo botas de lluvia me estuve que comprar porque de verdad aquí no para de llover y con mis tenis de tela pues eventualmente me voy a enfermar de tenerlos siempre los pies mojados por aquí se puede bajar por acá no sé allá al fondo están unos españoles unos españoles creo están gritando hay que aprovechar para grabar porque para un segundito va a llover y 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 Es que la verdad el parque como está lloviendo pues Los colores Sí, o sea, este Nubosidad Sí, está como que para que te den miedo Sí, en de noche así que ya está lloviendo Y solo Está como para que grabe Una película de terror Hay varios lugares aquí, ¿no? Que sí están para eso Me quedó la banqueta Aunque esto también es callo, ¿no? Bueno, principal Pero es para ambulancia Para que rumore Sí, ya está Y que amable señor Casa del buen café Estamos en un café Sin café no hay buenos días ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama aquí? Cafetería Eirado 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 Este es un café que Tiene una historia muy simpática Íbamos caminando rumbo a otro café Y nos vimos un señor frente a nosotras Ok, eso es muy extraño Sí, eso estuvo muy extraño Pero tiene una muy bonita historia Entonces perdimos de vista al señor Y ya íbamos a llegar al café que teníamos planeado llegar Y lo encontramos de nuevo Y el señor nos saludó Parece que venimos juntos, dice Y ya, vengan, van a un café Ay, vengan conmigo Y además trajo para acá Pues él se fue a su respectiva mesa ¿No? Con sus amigos Pero es un café muy bonito Y muy escondido, de verdad Pero está muy bien Tiene terraza Y tiene estos calentones Calefacción No sé cómo se llama Calentones Calentones para exteriores Pero aquí es el estufo Y no te cobran más por terraza Porque aquí, por ejemplo, si estás en la barra Te cobran un precio Si estás en mesa, otro precio Si estás en terraza, otro precio Pero aquí no Aquí solo es barra Y mesa Y mesa Y tienen televisión ¿Hace cuánto que no veía la televisión? No tienen idea ¿Por qué no tengo televisión? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá Sí, sí cabe Sí, sí cabe Ahí está Ahí está, muy bien, creo Es que iba a ser mi bolsa chiquita En la maleta Y suelta No, estoy bien